hola a todos bienvenidos a un nuevo episodio de la maldición de los Blaircraft hoy es el día de la boda de Gaeli de Alana claro que sí y está aquí Gaelito tratando de calmar sus nervios enseñándole aquí las tarjetas estas con objetos a nuestro pequeño Tobías que por cierto de Laila tiene un sentimiento de que está herida hacia Tobías o sea hola porque esto no lo dije pero hace un tiempo Tobías la mordió y la empujó y entonces desde ese día ella está herida con él a pesar de que los dos no se separan nunca y que él siempre está detrás de ella y tal pues tal cual la pobre está herida y bueno creo que también porque pues le recuerda a Rocco obviamente así que en fin me hizo mucha gracia y aquí está nuestra gata que también está pendiente del enano todo el mundo está pendiente de este enano y de Laila pobrecita está aquí tratando de animarse de si en el espejo porque pobrecilla les salió esto de que extraña supongo que es por la muerte del abuelo que es la más reciente pero también coincide que coincide con que bueno hoy es la boda de su tía Alana y de Gael y el festival de romance además y claro se acuerda por un lado también de su madre de que bueno a pesar de que Eva sabemos cómo era pero bueno igual la queríamos a pesar de lo complicada que era y de las cosas malas que hizo y bueno a la vez coincide que el abuelo murió hace poco o sea que la pobre está allí un poquillo como madre mía y más lo de Rocco que aún aún lo tenemos como my god y por cierto en el capítulo anterior lo dejamos con ella y Simeon en el festival este de la luz creo este Rúa tiene tiene ya barra romántica con él se conocieron en la uni casi no han hecho interacciones sino que coquetearon como dos veces y este hombre la llama todo el tiempo solo por aclararlo pero y con Simeon luego ellos estaban allí estaban como en una hoguera y empezaron a tener más interacciones románticas ellos solos así que nada pues ha subido la barrita bueno la boda que tengo que decir de la boda hija ven a ver si te animas un poco más la boda va a ser un poco cutre loca vale va a ser como en una en una discoteca de estas en un nightclub muy al estilo de ya está feliz pero bueno voy al estilo de de estos dos de gael y de alana no va a ser nada tradicional nadie de blanco no va a ser una boda tradicional mágica así ceremonial como lo fue la de gael y de eva no 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 va a ser una locura de boda yo traté de inspirarme un poco al principio el estilo de la ropa que fuera un poco glam rock y de ese estilo pero luego me empecé a volver loca en el cast y hice cualquier cosa así que una boda loquísima donde vamos a ir disfrazados básicamente toda la gente así que nada cómo va a ser gael si está viviendo con del aila que se va a venir aquí a vivir a lana no vamos a hacer es como una una mezcla de cosas gael va a estar de aquí para allá porque él quiere asegurarse de que del aila esté bien y como no le gusta que ella vive en esta casa o sea no le gusta nada le parece terrible la boda es a las 7 si queda una hora hay papá pero si estás muy guapo y estás que ya sabes que tengo mis momentos pero creo que el espejo está de acuerdo contigo hija ay gaelito míralo aila porque soy tan mala con las paredes y la cámara míralo bueno que decía él va a estar un poco de aquí para allá y de allá para acá por eso porque él quiere hacer que haces tú a dónde vas este niño se mete en todos los sitios a jugar va a perseguir a la gata lo dicho él va a estar entre su lani y glimmer brook porque eso él no quiere dejar sola del aila todavía en esta casa aunque bueno ya vemos que la casa está mejor que ya no hay tantos qué sé esto porque hay tantas cosas de verdad este fue el niño seguro vemos que ya como que por lo menos en la casa se puede cocinar eso a él lo agradece de que su hija no vaya a morir incendiada además ya vimos en el capítulo anterior que él puso estos cristales protectores que se supone que si aparece roco van a avisar y van a evitar que entre a la casa lo que hay que lo atacan las abejas que mala suerte lo que él no sabe obviamente es que roco ya está dentro de casa como rana pero bueno bueno hemos llegado al lugar de la boda aquí estamos que está lloviendo de verdad que mala suerte y bueno lo que decía yo de la ropa que esto es una locura vale es una locura vamos a ver primero a los novios por favor que alana yo digo que está hermosísima es que como dije es un es ropa loca vale bueno de la isla siempre en el medio hija que hoy no estudia quítate alana ella guapísima espectacular muy a su estilo que siempre llevaba de joven que la ropa así súper loca súper sexy también y bueno nuestro amigo gael también hola es que ellos no podían tener una boda normal o sea imposible y así está el amigo bueno los zapatos me parto nuestro amigo arnav está aquí maravilla una cara pero está aquí maravilloso es que vi unas fotos de glam rock que tenían estos abrigos así dije no puedo perder esta oportunidad de la isla pues ya habíamos medio visto ella siempre espectacular esta es galatea de fondo que galatea se vino con gafas oscuras para evitar sus lágrimas que nadie la vea porque la pobre lo está llevando fatal ellos la quisieron invitar mira qué guapa la quisieron invitar porque para gael ella es como una hija más claro de la isla le dijo yo no sé papá yo creo que galatea está un poco ocupada estos días no bueno pero hay que decirle y bueno claro galatea vino pero lo está llevando muy mal pero lo está tratando de ocultar verdad hija y también ha venido pues claramente nuestro amigo simeon invitamos a todos los sabios en verdad bueno no a ver en términos del juego no en términos de la historia así pero el efaba y morguín no pudieron venir tenía muchas cosas pendientes y bueno justo simeon pues si vino y él está adaptado a la vestimenta y este por supuesto este es nuestro enano no tenía no tengo muchos ese para niños y pues se quedó así creo que es el mejor vestido del grupo quien lo diría ay madre mía bueno pero el enano está aquí hablando con simeon o qué cuéntale tu vida simeon ah por cierto no sé si lo he dicho si tiene el máximo de comunicación a tobias le gusta mucho todo lo que sea bueno imaginación y comunicación el nivel máximo todo lo que sea arte y así le gusta un montón así que bueno ay por favor de laila mira estos dos vamos a hacerles una fotillo qué caras por favor caras de malote ay simeon hasta se ve guapo a mí es que me gusta mucho el sim de simeon no sé por qué siempre me ha gustado un montón arnav qué te pasa arnav pero arnav es que siguen pronto se va a graduar y va a crecer a joven adulto pero yo creo que es que sigue un poco furioso porque seguramente aún le hacen bullying y no lo está llevando bien de laila hija dónde estás tú bueno aquí con galatea ay dios mío galatea estás bien yo perfectamente porque me lo pregunta y está bueno es que como tú sabes lo de mi papá y bueno tú y tu crush y esto y está bien bueno de laila acuérdate que yo estoy saliendo con un hombre lobo me jodes que está eva aquí está el fantasma de eva o sea no no puedo con de nada nunca se aparece nunca cuando salgo con con otro sim sin sin gael y sin alana nunca se aparece pero salgo con ellos y aparece con de nada en fin bueno digamos que todavía se está dando cuenta que hay una presencia rara dile a simeón que hay una cosa verde y simeón qué cosa verde cariño que dice y estáis simión está aquí de dinero de laila y está no es que bueno ya sabes que todavía es muy sociable y el vino pues y el resto de los aviones no van a venir no es que estaba muy ocupado a vale hola galatea hola simeón qué tal estás muy bien que hoy te ves muy guapo así que en derea vaya gracias ay dios mío mira la bueno está está apasionada loca mira pero ya has bebido hija aprovecha un poquillo que yo como dije de laila estaba estaba un poquillo sola y bueno ella nunca ha tenido problemas con eso del romance a galatea como que no le gusta el niño dile qué pasa cómo te llamabas todavía es que no sé los niños no me bueno hay galatea siempre en el medio dios mío como madre mía ay dónde estamos aquí hablando con arna contándoles es que me quiero graduar ya y es que entonces voy a empezar a trabajar en un club de stand-up comedy en cuanto me gradúe mamá ya vas a ver y está ahí sí es que bien arna pero cállate un poquito que es mi boda y tus dramas hoy no me interesa qué mala soy no mentira alana no diría mira que está la eva condenada alana no sé yo si diría algo así esta ya está borracha aprovecha es que la pobre de laila como digo está pensando en que su abuelo murió luego se acuerda de su madre ahora que su padre se va a casar con su tía o sea al final ella quiere que su tía y su padre estén juntos pero es que algo como que le duele un poquito y siempre piensa en su madre dice como mi madre desaprovechó tanto su vida persiguiendo a mi papá sabes ahí dale el primer beso a simeo que el otro día estando aquí está tener el primer beso con simeo estando en el festival cuando ya terminé de grabar le salió ese deseo así que lo tiene desde hace 300 vidas madre mía de laila ay dios no sé si yo no se ha puesto el muy muy negado a la cosa o sea hay que un sabio se te venga una boda y se vista así vamos hay 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 por favor que momentazo a ver hija bueno es que el alcohol hace mucho para el alcohol y la soledad y las ganas y etcétera en la barra rosa me explica alguien lo rápido que está subiendo o sea pero está mega y pero apasionada esta niña ahora que quieres tú y aquí y aquí con simeo venga a ver si no sale la opción verán y que y aquí borracha con simeo claro que sí antes de la boda y esto tampoco estará el muy muy sobrio la verdad sea dicha así que bueno y esto siguen afuera gael te puedes poner aquí a tocar una canción bueno es que va fatal va borrachísima y si fueron justo por otro lado para que no lo vieran a él ni a la nada soy fan de esta gente pero muchísimo a ver hay que hay un arbusto hola bueno hay dos madre mía chan 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 bueno es que simeo la vida de sabio es muy solitaria hola madre mía bueno ay dios mío bueno es que entre ella y simeo siempre ha habido una amistad interesante y hay muchos secretos que bueno lo de roco vamos y y ya la ha roto ya muchas reglas mágicas por ella o sea que tal vez la ayudó realmente con lo de stefano no sólo porque o qué pena el pobre mortal sino que es que vaya por dios que al final le gustaba la muchacha ay dios mío es que es eso la vida de sabio es muy solitaria ay 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 que salen fuegos artificiales y todo esto es como que ha ido muy bien no bueno esta cara ha ido bien hija yo creo que sí voy a hacer fotos y todo el momento de la locura bueno y ahora se van a ir así como aquí no ha pasado nada madre mía ay pero es que ahora tiene el deseo de coquetear con simeón ven y pero espérate no te vayas dile simeón espérate y este madre santa de la de la que hemos hecho y está bueno pues si quieres te lo repetimos y te lo explico dile ay de la de stop en fin que esto no se puede enterar nadie simeón si ya lo sé no pasa nada no te preocupes es que bueno muy tarde para las culpas simeón ya está déjalo ser te ha gustado pues si déjalo ser y haga la tía a la tía con eva aquí a la tía dándolo todo aquí como esto no puede ser qué horror se va a casar este señor que yo lo amo lo ha amado toda mi vida dios mío pobre en la tía a ver la tarta de boda la hizo de la y la vale es muy básica porque tenía que ir de acorde con la tenía que ir acorde con el tipo de celebración ya le quiere pedir a simeón que sea el novio me lo explica alguien por favor esta chica de la y la hija bueno ya está todo el mundo aquí teletransportado porque no querían venir porque así son de pesados vamos a casarnos gael ven aquí casarte con la lana silverspel claro que sí a la tía todavía y de la y la siguen aquí fundidos hijo mío arnav arnav estaría siendo uno de sus chistes y se hizo este maquillaje madre mía que es la boda de gael y alana no me lo creo alguien puede venir a ver la boda gente ahí sí la están viendo la están viendo de la y la no te duermas hija bueno arnav creo que no está muy feliz y no es por la boda creo que es por su vida en general galatea lo esconde muy bien donde está simión simión ven aquí por favor simión que eres el único sabio que ha venido te voy a teletransportar igualmente aquí fundete con la muchacha otra vez y estos dos hay por favor por favor nuestra boda loca es que nosotros estos no podían tener una boda normal es que no me parecía lo típico así de vamos a ir de blanco o bueno y no hacemos una boda de día y nos vamos a comer en un jardín no iba a pasar o sea no y mágica mágica no porque alana sabemos que ella a ver la magia le llamaba la atención pero nunca ha sido lo más importante para ella así que no ahí ahí por favor este es el día más bonito de mi pobre gael y míralo se puede estar más feliz y yo haciendo 200 fotos es que voy a hacer muchas fotos como no por favor qué ilusión mis niños la cámara y yo soy muy mala con la cámara pero bueno eso ya lo sabíamos y este señor aquí en el medio de mi boda porque siempre hay un señor en medio de mis cosas fuera que me estoy casando hola este estudiaba con del aila en la uni será infeliz que están intercambiando sus votos por favor ay 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 esto es un fotón no me lo creo ay migael por fin madre mía bueno lo que decía cuando alana le iba a pedir matrimonio que al final se lo pidió él porque ya se me bugueó ella le dijo que es que lo había pensado mucho pero y que dudaba por lo de eva y tal pero que al final mira eva a la mierda que ya total ay es que no es fácil o sea para la pobre alana eva al final era su hermana pero quién diría que iba a ser tan mala la verdad tan egoísta y tan loca de destruir su vida por estar con una persona que bueno madre mía ay mis chicos qué ilusión ay no me lo creo por favor luego les haré muchas fotos más porque así soy yo de obsesiva madre mía ay qué lindo por favor que nos casamos claro que sí ay que va a llorar está llorando porque es que dile alana dile a él qué pasa esto es que no lo puedo evitar soy muy feliz y claro eva está por aquí a ver alana qué qué pasa mira está profundamente enamorado o sea hola no me lo creo es el día más bonito de nuestra vida ven aquí bueno galatea galatea está detrás de estas gafas y de esta falsa sonrisa galatea está como quiero llorar me voy a ir al bosque mágico dile a del aila que te vas unos días al bosque porque recordemos que ella es mitad elfa y es que no puedes más esto esto es muy fuerte mira ven a cortarla la tarta hay dios el enano dónde está este niño tú puedes bailar mocos y no a ver te puedes poner mira habla con el fantasma que es tu abuela tú como él no es fantasma pero es que no me deja tú ponte a digamos que estás hablando con el fantasma que más da a ver hay alana ver aquí nuestra boda mega hiper cutre raruna medio rockera de glam rock que queríamos hacer pero vamos pero qué gracia por favor me encanta este momento qué te pasa lanas que hay dios mío toda mi vida esperando este momento como no me de la y la ven llama aquí a comer quiere abrazar a simio y otra vez ni que ni que consiguió yo creo que es que estamos un poquillo el alcohol nos tiene así mira la pedo reándose cerda que va a ser a mira que todavía se quiere venir a hablar con alana como no claro que sí hay qué gracia y dónde está galatea y viene ahí viene papá hay galatea diles felicitaciones señor black craft que me llames gael hija mía que eres como una hija como una hija felicitaciones alana hay muchas gracias a la tía estás bien estoy yo perfectamente es que las bodas me ponen me ponen muy sentimental muchísimo hay dios pobrecita desgraciados que dejaron alana sentada con arnav bueno arnav tú dile bueno mamá supongo que ahora no te importará si te empiezo a llamar mamá mamá tía tía mamá o como como está y arnav y bueno a papá gael papá pues eso lo voy a llamar tío padrastro no hay problema no hay que decir que no hay bueno coman ya que quiero que bailen donde estaba el novio que ha venido y bueno este ya se vino aquí en el ya como ya está bueno si bien está muy feliz es que hoy vamos que la vida vamos a bailar y bueno a ver gael puedes hacer un duelo de estos de baile contra lana así anda si nos divertimos un ratillo más ay qué maravilla bueno de la isla tú querías otra vez quieres ser amistosa con simión y nikki nikki con simión venga yo creo que vamos a ver que esta gente está despistada por aquí y mira nikki nikki otra vez borracha claro que sí aprovecha aprovecha que simión está por la labor y parece que acá a ti no te niega nada deja y el enano el enano está por aquí el enano se lo está pasando muy bien es hablar con la tía lana mira a ver qué le vas a contar a tu tía lana le vas a decir tonterías bla 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 hola abuela abuelastra mira háblale de arte otra vez es pesado es muy pesado y gael dónde está este hombre se me pierde acá te dije que hicieras una una batalla de baile con adana porque no me hacen caso mis sins nunca y esto es donde va bueno estos van otros estos no paran bueno el arbusto va a estar como bueno pero basta ya bueno bueno aquí la conciencia ya no nos queda nada claro que no es que para qué para que nos vamos a poner con esas tonterías si aquí hay una atracción loquísima si es que este la miraba el simión la miraba de una forma y siempre se ponía coqueto cerca de ella o sea impresionante a ver mocoso que te pasa que estás bravo porque estás amargado quiere azúcar a no no que se le está pasando los efectos del azúcar ay dios bueno aquí está galatea como estoy muy feliz por ti gael y este gracias gracias galatea que que te vas unos días al bosque escuché y está así es que necesito un poco de aire he tenido unos días difíciles difíciles con tu novio no bueno no es mi novio salimos y tal pero no tenemos nada serio sabes madre que pasar nada que payasadas estás haciendo que no para el arnab ay me encanta arnab es que es súper gracioso es un sim no se tiene una cara tan graciosa salió igualito al padre pero vamos mira esta si mi hombre enciéndate conmigo aquí claro que sí qué pasa ay dios mío que está aquí como dile de la isla es que es que creo que se me está pasando el efecto del alcohol y es que me empiezo a sentir un poco culpable y está culpable de que si me aunque pasa madre mía bueno es que si me osito a veces gael estaba un poco con estos dos mucho rato juntos bueno que por cierto se irán de luna de miel obviamente estos dos como no se nos van de luna de miel los enviaré a los sims 3 o algo así ya me lo inventaré en el ano sigue vivo este pobre niño no tiene mucho que hacer por aquí puedes hablar este es el fantasma de la tía mary walt puedes hablar con ella que de la y la ha estado pensando mucho en si el niño habrá heredado los poderes de estos del papá y como que a veces cuando ella nota que hace frío en casa porque son los fantasmas ella sí nota que él se queda como viendo así y cuando como al vacío y posiblemente sean los fantasmas que sabemos que él al menos ve el de cedric bueno al menos no y ve estos también mira este es un buen momento como con quien habla el niño ay simeon tú crees que haya heredado lo de roco y este pues te diría que es muy pronto para decirlo pero vamos aquí está eva o sea hola bueno ha sido nuestra boda loca ya nos casamos felicitaciones por tu matrimonio quieres mudarte quieren mudarse juntos vale vamos a mudar a gael con alana o sea directamente de una vez al gaelito en su lani para que se preparen todo para su luna de miel y luego nos vamos con de la y la un poco a ver cómo le va a estos días sin papá y también que ya se vaya acostumbrando a estar sola con su con su retoño bueno alana y gael se han venido aquí a su lani que han ascendido de la y la practicante de pociones que mal traduzco muy bien y la boda fue increíble como no vamos a celebrar bien nuestro matrimonio alana donde esta no es la única cama grande que hay en esta casa mira ni que ni que con alana vamos a consumar nuestro matrimonio ahora sí bueno ya habíamos consumado nuestro nuestra nuestra aventurilla varias veces pero ahora sí y luego nos vamos de luna de miel como no que ninguno se me muera de cansancio porque ya yo me bajo de la vida bueno bueno aquí estamos con nuestro enano jugando aquí con sus muñecas y su castillo ay qué bonito por favor está súper contento él aquí y mamá mientras tanto se estaba duchando o eso la puse yo si se le pone el pelo de adolescente no sé por qué ay dios mío es que bueno tenemos unos días aquí en casa sin papá y bueno normal aquí menos mal que el niño no ha hecho desastres menos mal qué te pasa que qué habla que le está hablando a fiona le está contando su vida fiona está contentísimo aún por la fiesta sí sí mira y porque bailó o sea es que es es que es muy gracioso este niño mira la gata la gata lo quiere eso que la gata no le gusta mucho a la gente mira acaricia la gata fiona fiona imítala es que es tan gracioso cuando la imita madre mía qué pasa va a ir a abrazar a tobías todavía está ocupado con la gata yo no sé ahí sí sí se va a ir a abrazarlo por favor ay tobías es que echo de menos a tu abuelo tú también y este abuelo abuelo está está en su luna de miel ya verás que ya volverá con 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 bueno con la abuela dana hay que se nos hizo invierno yo ni me enteré madre mía mira y abraza a tu gata también esta gata adoro esta gata me cae súper bien pero gata no te vayas que te iba a abrazar condenado mira está con su gata ay por favor es que la fiona me di cuenta que por ejemplo cedric a ver yo lo llamé cedric el perro de gael yo lo llamé cedric por cedric digori digori de harry potter o como se pronuncia el apellido y fiona casualmente ya ella se llamaba fiona en el juego le puso así es que recuerde yo es un nombre de brujo también de de american horror story la story american horror story que complicado la tercera temporada de bruja el papel de un personaje de la suprema se llamaba fiona así que mira también esto por casualidad gracias juego así que todas nuestras mascotas tienen nombres de brujo allí ha hay que cosita hay que tener mea ven aquí ven y ostras hay dios mío ven a as pis de la y la ven ven hija mía ven que sí que hay dios mío prueba de embarazo si es que el ñiqui ñiqui con simión fue arriesgado a ver a ver madre mía a ver si si que para mis planes malvados sería una suerte pero para la pobre de la y la no lo sé a ver hija si miraste es que acuérdate de esa noche loca con simión los múltiples ñiqui ñiquis en el arbusto que te estás haciendo experta de ñiqui ñiqui en el arbusto socorro sí que sí que está embarazada ay madre mía ella está muy contenta es que al final le gusta esto de ser madre pero que hija mía te voy a hacer foto pero que estás embarazada de un sabio hola que fue uno de los que puso la maldición en tu familia un socorro piénsate lo bien de la madre santa ay 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 ostras papá nos va a matar papá nos va a matar simión se va a caer para atrás que vamos a hacer ay dios el festival de la juventud no nos llevaríamos al enano pero es que es que qué quieres hacer se va a ir a dormir en la que no es su cama no sé por qué usa esa cama en esa no tu cama es este el enano se va a dormir él también mira vete a dormir esto no puede ser madre mía donde otro bebé donde lo meto y es que es el hijo de simión hola mira el niño él tan resolutivo que es el hijo de simión que vamos a hacer del aila madre mía es que eres muy fértil chica y él también madre mía en fin bueno yo creo que lo vamos a dejar por aquí mejor y como digo para mis planes malvados viene genial el embarazo de del aila viene de maravilla pero que para la pobre creo que no tanto anda a comer algo si anda a comer algo y luego le damos comida al enano a ver qué te pasa ay que ya está teniendo los mareos estos que le dan por la mañana o como se llame pobrecita ay dios mío las náuseas matutinas lo que sea vale pues sí cuando papá regrese de luna de miel si efectivamente nos va a matar simión tal vez también se muera el solo de la sorpresa eso corro Fiona que he hecho madre mía dios santo en fin lo vamos a dejar por aquí los pañales como siempre gracias por acompañarme y nos vemos pronto en otro episodio de la maldición de los Blaircraft adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.